Buenos días Carmen, María Jesús. Hemos pasado unos días aprendiendo muchísimas cosas sobre el proyecto ObservaAction. Me gustaría un poquitín, María Jesús, si quieres comienzas tú y Carmen, continúas con esta experiencia, con cosas que hemos aprendido, cosas que nos llevamos llenos de ilusión y con ganas de que esto continúe. En dos pinceladas nos comentes un poquitín. Para nosotros la verdad es que aunque iniciamos el año pasado el proyecto ObservaAction, ya participamos en el curso pasado a nivel provincial en Valladolid, este año ha sido todo un reto el participar y el intercambiar buenas prácticas educativas con un colegio de Pontevedra, como es el CEPLURILINGUE RIO MAYOR. Entonces, bueno, pues sí que estamos encantados con la experiencia porque al ser algo interautonómico va saltando un poco además ya barreras de tu propia comunidad con unas leyes y una normativa muy establecida a otra comunidad educativa totalmente diferente. Ellos llevan un modelo educativo un poco diferente al nuestro, de eso hemos aprendido un montón. Ellos trabajan por proyectos, queremos iniciar el aprendizaje por proyectos y la metodología a través de proyectos y nos llevamos una cantidad de ideas y prácticas buenísimas para empezar a funcionar. Fenomenal. Carmen, nos has dado cobijos durante estos días, nos has enseñado muchas cosas. Bueno, pues creo que Margarita Salas se lleva un montón de ilusión y de cosas muy, muy positivas. Entonces, que nos opinas un poco sobre el proyecto, esa continuidad, si puede ser y bueno. Para nosotros fue un reto que al principio nos suponía un esfuerzo porque decíamos, Dios mío, estaremos a la altura de las circunstancias. Date cuenta que nosotros llevamos en el equipo directivo dos años donde estamos haciendo grandes cambios metodológicos donde aunque había antes una pequeña historia ya en el centro sobre trabajos por proyectos, fue de forma que coincide con el cambio del equipo directivo cuando empezamos esta nueva metodología. Y gracias a la semillita que pone un profesor, en este caso la jefa de estudios, que es Beatriz, y Mariluz Lorento, que es la orientadora del centro, que es las que nos fueron un poco involucrando y gente que ya estaba formada en estos temas. Había gente como yo, pues que en un principio era un poco reacia, tengo que reconocerlo, y me daba un poco de miedo, ¿no? Sentía como un abismo. Pero ellos lo están haciendo tan bien, lo organizan todo tan bien, mis compañeros, que hacen que todos nos subamos al carro, todos estamos involucrados, que es una cosa muy importante en el centro, los 16 profesores que formamos el equipo del centro, el claustro, estamos todos involucrados. Si fuera, si no fuera así, sería imposible. Imagínate el grupo de los 16 con que hubiera uno que no quisiera, sería muy difícil la convivencia. Entonces, todo esto es posible gracias a esos primeros profesores que pusieron la semillita, y que los demás nos subimos al carro, hacemos todos a una, y unos aprendemos de otros. Agradecemos también al centro de formación y recursos por todo el asesoramiento que nos presta, porque están muy pendientes, están muy interesados en que esto vaya arriba, y bueno, tuvimos la enorme suerte de que nos ha tocado para este proyecto el Colegio Zip Margarita Salas, porque ya primero fueron nuestras compañeras allí, vinieron, nos contaron que había una forma de trabajar, sí, diferente a la nuestra, pero de la cual también nosotros teníamos mucho que aprender. Nos hablaron de un proyecto de lectoescritura, que nos está pues ya dándole vueltas aquí para ver cómo nosotros podemos hacer y llevarlo a la práctica en nuestro colegio, pues agrupándole a ese proyecto, a ese hilo conductor que tenemos, que nos sale de la biblioteca, que es el eje dinamizador, cómo lo podemos engranar para el año que viene, hacer lo que hacéis vosotros. Luego, probablemente sí, tenemos estilos de trabajo diferentes, pero hay una cosa en la que coincidimos, y coincidimos, para mí fue algo muy bueno, ver que existen personas profesionales con esta gran ilusión y con esta gran pasión por esta profesión, y estamos encantados, pues en concreto por las personas que vinieron, porque son encantadoras ya no solo en su forma de trabajar por lo que nos cuentan, sino también en su trato, por el trato personal. Bueno, pues me alegro muchísimo que el proyecto Observación, bueno, pues llegue tan lejos, sea enriquecedor para vosotros, para nosotros, para el alumnado, y en definitivo para la educación. Muchas gracias por este tiempo. Yo quería agradeceros a vosotros todo el esfuerzo que os supone, también trasladarle nuestro agradecimiento a vuestros superiores en cuanto a inspección, porque sin ellos tampoco podríamos estar hoy trabajando aquí, tanto a vuestra inspección como a la nuestra, y quería, bueno, pues tener ese momento de agradecimiento también para ellos. Muy bien. Un saludo para todos. Pues va. Por nuestra parte lo mismo, también agradecer a todo el claustro de profesores, tanto del CEIP Río Mayor como del Colegio Margarita Salas, porque para que ellos hayan podido viajar y nosotros también hay un equipo de profesores que está ahí sujetando el colegio, o sea que agradecer también que esto no es nada más que el resultado y el esfuerzo de dos equipos de profesorado, tanto de Galicia como de Castilla y León. Así que, gracias a todos. Pues nada, muchas gracias a vosotras.